Música Somos Leo Mati, trabajamos en el desarrollo de Faraday, un producto principalmente de software libre, de seguridad informática, hecho más para pentesters y gente que labura en bull management. El título de la charla se va a explicar a la mitad, así que vamos a hacer un poco de suspenso. La idea es contar un poco todo un proceso que vivimos haciendo por casi un año de refactor de una gran parte de todo nuestro vacuum. Bueno, voy a contar un poco cómo fue la arquitectura inicial de nuestro producto, que ninguno de los dos estuvo para entenderlo, para hacerlo, pero está bueno para darle un poco de contexto a la charla. Inicialmente nuestro producto consistía de un cliente de escritorio hecho con Python, con Qt y una web echa en AngularJS que le pegaban directamente a un servidor de CouchDB. CouchDB es una base de datos no relacional, no SQL, que tiene la ventaja que te da directamente un API REST para consultar, que se puede exponer públicamente y así sin necesidad de hacer un backend propio, que en ese momento estaba bastante bueno. Y en caso de querer hacer ciertas cosas custom, tiene un motor de Javascript que te permite transformar los datos que están en la base de datos y hacer, bueno, más o menos lo que uno quiera. Otra de las razones por las que elegimos CouchDB, que no fue particularmente la mejor, fue que en su momento, ah, era bastante popular, bueno, ahí el gráfico de la izquierda muestra el interés según Google Trends a lo largo del tiempo. Lo agarramos en 2013, o sea que ya había bajado un poco, pero seguía siendo tendencia. Más o menos por ahí. Eso. Así que no sé si es lo mejor, pero muchas veces uno seguía un poco por las tendencias. Un problema que fuimos viendo fue que había ciertas cosas que no se podían hacer directamente con el backend que nos ofrecía CouchDB, y hubo que agregarle un sistema tradicional hecho con Flask que le pegue a la base de datos CouchDB. O sea, usar esa CouchDB como base de datos normal, sin la parte del API REST que nos ofrecía. Igualmente, para mantener compatibilidad con las cosas viejas, las vistas que no estaban roteadas en Flask, ni eran un fichero estático, se iban directamente como proxeadas por HTTP al otro producto. Con eso ya fuimos acumulando cierta deuda técnica. Hubo una charla muy buena hoy de Letox, que hablaba del concepto de deuda técnica. Estuvo interesante. Esto es medio de deuda técnica en el concepto que él explicó, porque fue tomada conscientemente, pero quizás un poco de forma irresponsable. Así que ciertas cosas que nos hicieron ruido. Primero, como dije al principio, CouchDB es una base de datos no relacional. Y nosotros, por la naturaleza de los datos que estábamos almacenando, se trataba de cosas relacionales, así que hubo que implementar ciertos hacks para que más o menos se la banque bien el motor de base de datos, que bueno, no lo hizo muy bien. Otro problema importante fue que pasa mucho con los software nuevos y modernos que rompen compatibilidad en un major release. Eso nos dejó medio que había que arreglar las cosas, porque si no, no andaba. Se rompió nuestro producto, básicamente. Y iba a llevar bastante tiempo a arreglarlo. Y otro tema que CouchDB, al igual que base de datos tipo MongoDB, es un document store. Se permite almacenar JSON. Y hay veces que, como es dinámico y uno puede cargarle los datos que quiera, hay cosas que pueden estar cuando uno no se lo espera. Ejemplo, hay campos que se supone que quizás sean una lista de strings y resulta que, porque tenía una versión vieja, es un entero. Y eso muchas veces rompía nuestro código de formas no muy agradables. Bueno, a lo largo de la vida de la aplicación, la arquitectura fue variando bastante, quizás sin una guía muy clara. Y uno de los cambios que se hizo fue agregar un DAO. Se llamaba DAO. Seguramente alguien que venía de Java. Y esto tenía una base de Toast Security, que eso trajo algunos problemas más o menos importantes, porque la información se guardaba también en el Couch y en el SQLite. Y había problemas de inconsistencia, porque, digamos, si el Couch andaba bien, pero el SQLite fallaba, había información que estaba en un lugar y no en el otro. El SQLite se agregó, bueno, por un tema de performance, porque en algunos casos Couch andaba lento, en otros andaba mejor. Y, nada, otro de los problemas grandes que tenía esta arquitectura era que solamente se podía correr un servidor, una instancia del servidor. Si uno quería hacer escalar esta arquitectura, había problemas. Y también otro de los problemas era que cuando había un developer nuevo en el proyecto, estos open source, o sea, si alguien quiere hacer un cambio, también traía el problema de que era muy difícil aprender todo el código para agregar una cosa nueva. Y casi siempre que nos pedían una cosa nueva, pasaba esto. No sé si lo conocen, pero bueno. Nada, esto es un poco los problemas que tuvimos. Tuvimos que, bueno, se agregó el SQLite para arreglar un problema de performance. Esto fue algo que heredamos, ¿no? No estuvimos en las decisiones que se tomaron. Y la arquitectura nunca tuvo un camino estable, digamos. Como que siempre se fueron tomando decisiones distintas. Así que, bueno, en este momento ya con lo de SQLite, medio que dijimos esto no puede seguir así, hay que cambiarlo de alguna forma. La parte más complicada de esto fue que teníamos usuarios que usaban nuestro producto en producción. Lo tenían corriendo en su server porque es algo en premise. Que no sabemos bien cómo, pero le funcionaba. Y estaban contentos. Así que teníamos este desafío de arreglar el avión en movimiento. No es algo trivial. Estábamos discutiendo entre si hacer un, opción uno, un refactor incremental muy de a poco de nuestro código. O sí, tirar todo lo que teníamos, hacer un rewrite desde cero y hacerlo bien. Medio que hicimos un poco de los dos. Primero, porque el refactor incremental lo tratamos de hacer con lo que describimos antes del caché de SQLite y eso, y terminó agregando mucha complejidad al código. Pero el rewrite completo es medio riesgoso. Ahora, Diego va a hablar un poco de eso. Bien. Nosotros, bueno, el título de la charla viene un poco del libro de Fred Brooks, o Fred Brooks, que es muy conocido en ingeniería de software. Y habla del síndrome del segundo sistema, que cuando uno arma el primer sistema, uno suele ser más conservador. Quizás con elegir CouchDB no fue tan conservador, pero sí en cuanto a las features que le agrega el proyecto. Entonces uno no trata de armar algo muy grande, sino trata de armar un MVP o algo sencillo o chico que solucione tu problema. ¿Qué es lo que pasa cuando uno arma el segundo sistema? Uno trata de, al segundo sistema, todo lo que no le pudo agregar el primero, se lo agrega el segundo. Y eso trae demoras en que nunca se termina, o cuando ya se termina es demasiado tarde y el mercado ya te ganó la competencia, se saca un producto mejor o con más features que el que vos estás sacando. Hay muchos ejemplos de esto. Netscape, no sé si muchos conocen el Duke Nukem Forever. Es un caso también que pasó por muchísimos engines, hasta que cuando salió no era muy bueno. Y... Nada, bueno, nuestro plan para resolver este problema fue, primero que nada, reemplazar CouchDB con otra base de datos. Internamente había como un miedo a las bases de datos no relacionales, así que bueno, eso jugó un poquito en contra al elegir otro tipo de base de datos, pero bueno, ahora vamos a ver qué decisiones tomamos. Otra de las decisiones fue mantener compatibilidad hacia atrás del API. O sea, el API hoy cuando uno la ve es prácticamente, parece un Couch, pero es un Flask. Y eso lo hicimos porque no queríamos cambiar casi nada del Frontend. El Frontend es open source, también lo pueden ver. Hay algunas partes que son mega feas, se fueron arreglando a medida del tiempo, pero todavía quedaron algunas cositas a cambiar. Algo importante es que no tuvimos deadline. A pesar de que estaba el miedo de que nunca terminemos, nunca tuvimos una fecha de fin. Eso estuvo bueno, pero también al mismo tiempo puede traer problemas. Bueno, que nosotros teníamos como para elegir el motor de base de datos, cuatro tecnologías. La primera, que es SQLite, en algunos casos puede ser bastante útil, pero en nuestro caso, como la idea en algún futuro es hacer esta arquitectura hacerla escalar, la descartamos porque tiene un problema de que solamente un proceso puede escribir al mismo tiempo y si no hay un problema de locking. Tiene ventajas de que es fácil de instalar, no requiere de un servicio corriendo. Eso hacía fácil las instalaciones de la versión community, que es la open source, lo hace más fácil, pero para lo que son instalaciones on-premise o por ahí on-cloud, se complica. PostgreSQL fue el que más implementa mejor el estándar de SQL de los que son open source, de los que probamos. Es bastante estricto con los tipos de datos, respeta bien las restricciones y es algo que tira muchos errores por ahí, si uno lo compara con SQLite o MariaDB. Cuando probamos MariaDB, vimos que no es... Bueno, el problema tiene el problema de la comunidad dividida, lo que pasó cuando se compró SAN. Y además, bueno, yo puse dos ejemplos ahí. Por ejemplo, como para dar un ejemplo, si uno inserta un string en una columna tipo integer, eso anda y devuelve cero. Y es más, si uno divide por cero, no devuelve un error, devuelve null. Y bueno, eso es medio raro. Otra opción fue MongoDB, que... Bueno, MongoDB había como este miedo interno porque ya pasamos por CouchDB. Son cosas más o menos nuevas, queríamos algo más conservador. Siempre tuvimos la duda si tiene realmente foreign keys o no. Bueno, es sin esquema y eso en realidad es una ventaja y un problema al mismo tiempo porque en las bases de datos no relacionales en realidad hay un esquema implícito siempre. O sea, por más que no esté definido... Hay librerías para definir esquemas, pero bueno, este... Nada. Bueno, esto es un poquito de lo que estaba hablando lo último con MongoDB. En SQL no podemos tener datos inválidos. Un problema que pasó en CouchDB, que lo vimos mucho, que el developer se ponía a hacer una cosa nueva, un feature nuevo, y hacía lo que quería. Entonces por ahí en el documento ponía en el status Open, Opened, o en el Severity en vez de High ponía Highest. Y eso... Eso traía como... No había una normalización. Y sentíamos que la aplicación necesitaba eso. Y bueno, un bug tenía mucho impacto porque por general lo primero que pasaba es que se rompía el frontend porque había un campo que era... era un Defined o... porque no estaba la key definida. Y bueno, nuestra decisión fue Postgres. Este... Decidimos una base de datos relacional que por ahí, en principio, la mayoría de la gente pasa de una relacional a una no relacional. Es el camino común, nosotros decimos el inverso. Fue un poco por la mala experiencia de Caucho. Quizás con Mongo la historia hubiese sido distinta, pero... Bueno, Postgres fue el que más nos gustó. Una aclaración importante es que cuando chequeamos MariaDB contra Postgres, Postgres nos gustó muchísimo más porque respetaba bien lo que nosotros le pedíamos. Si decíamos, bueno, acá esta columna no puede ser null, a veces vos podías insertar nulls en MariaDB. Bien. Así que una vez decidido elegir un en-sign de base de datos, ya empezamos a tocar código, tocar mucho código. Lo primero que hicimos fue adaptar el modelo no relacional que teníamos a nuestro base de datos SQL, modelar las tablas, los modelos, para que quede algo más o menos limpio. Algo que notamos ya fue que empezamos a notar los síntomas del síndrome del segundo sistema. Ya empezamos a crear modelos que quizás íbamos a usar a futuro, solamente porque queríamos y porque estaba bueno, pero al final no los usamos. Usamos como ORM SQL Alchemy, que a nadie le gusta escribir consultas SQL a mano, ese SQL Alchemy para eso ahorra un montón de tiempo, y hace que las cosas queden mucho más cómodas de escribir y entender. Yo igual particularmente no estoy del todo contento con Alchemy, siento que no tiene el mejor nivel de abstracción, que es como un poco demasiado bajo nivel, y algunos features que tiene le agregan bastante complejidad al código, pero en general fue algo muy positivo, como lo puede ser con cualquier ORM. Y algo bastante importante, que no vamos a hablar mucho por tema de tiempo, tuvimos que hacer algo que migre los datos desde nuestra base de datos caótica, no SQL, que puede tener cualquier tipo de datos, a algo con tipado estricto, que hay cosas que no las va a aceptar naturalmente porque no tienen sentido. Y ahí fue donde medio que nos dimos cuenta que nuestra base de datos estaba bastante mal e inconsistente, y por eso hacer este migrador nos llevó bastante tiempo. Testing, algo que hicimos un montón, y fue genial para no dejar este proyecto a la mitad, fue hacer unit tests, o por lo menos tests automatizados. Ya teníamos antes algo que corría, unos tests, el tema es que estaban escritos los tests, pero nadie los corría, estaban rotos, estaban rotos hace mucho tiempo, y tests rotos hace mucho tiempo no sirven, los tuvimos que borrar la mayoría, pero sí hicimos un montón nuevos, hay como 900 tests que le agregamos. Algo que hicimos que seguramente no todos estén contentos, pero a nosotros nos resultó, fue que la mayoría de los tests que escribimos se pegan directamente a la base de datos, crean cosas ahí. No es la práctica más perfecta de todas, pero si lo ven ahí, tarda 80 segundos en correr toda nuestra test suite, no es lo mejor, pero es más que aceptable, y descubrimos un montón de errores, así que nos sirvió bastante. Ah, usamos mucho p-test, hoy hubo una charla de p-test o ayer, no sé bien, es un golazo, bastante mejor que escribir los tests a mano con unitest.test, y un par de librerías más. Y bueno, hay un ejemplo de un test que hicimos, no sé, este es un test que se lee un poco, o está muy el tema Solarized, más o menos, bueno. Lo que hace este test es crear datos que se le pasan al API, simular una consulta post, fijarse que tenga estado 201, pregarle a la base de datos, fijarse que se haya creado algo con el ID que se le pasó, que tenga los campos correctos, y eso. O sea, es sencillo, pero importante. Sí, lo que queríamos remarcar acá es que nosotros tenemos todo un contexto de ejecución del test, y lo inyectamos con p-test arriba con los parámetros, y bueno, eso nos ayuda a... Ah, estos son los parámetros. Claro, eso, digamos, es como que simula la API REST con el servidor prendido. Y los tests corren con SQLite y con Postgres también. Bueno, esto, como dije antes, o sea, nuestro backend principalmente está hecho con Flask, decidimos seguir usando Flask por el hecho de no querer deprecar ciertas cosas que le hicimos al código. Nosotros dos teníamos experiencia con Diango Reframework. ¿Alguien usó a Diango Reframework? Eh, muy bien. Bueno, es una librería que está muy buena, pero para Diango. Nosotros tratamos de portar esa experiencia con Diango Reframework al entorno Flask. No totalmente, porque es algo muy distinto, pero similar para que sea amigable a los nuevos desarrolladores, y para nosotros también. Usamos una librería que está buenísima que se llama Marshmallow, que lo que viene a hacer es algo como los serializadores de Reframework. Permite, básicamente, transformar de un objeto que es una instancia de ORM a JSON, o sea, serialización, y de serialización, que es pasar de un JSON a el objeto que está en el ORM. Si ven, si llegan a leer la clase License Schema, hace eso, define qué campos tiene cada cosa, qué modelo está usando para ver los demás campos, para tener un contexto de eso, y automáticamente crea un schema. Y después, usamos Flaskclassful, que es para tener las vistas de Flask concentradas, ordenadas en una clase, para que tengan cierta consistencia, digamos. Bueno, un par más que no les había mencionado. Lo que ven abajo, donde dice Class License View, eso es todo el código, además del esquema, de un nuevo endpoint del API. Heredando solamente de la ReadWriteView, nos creó endpoints genéricos, tipo creación, modificación, borrado de distintos tipos de datos. Es parecido a los Generic Views de Reframework también. Eso lo hicimos nosotros, fue algo propio, medio que no había una solución así, pero después si alguien le interesa, esté el código para verlo. Bueno, la arquitectura final quedó más o menos algo estándar, o lo que uno esperaría en una aplicación web. Tenemos el Flask con la API que recién hablamos, con Marshmallow, usamos Flaskclassful, y Alchemy, digamos, en los modelos. Y lo que tiene de bueno esta arquitectura, bueno, que permite escalar mejor que la anterior, y también la curva de aprendizaje es mucho menor para un developer nuevo. Tratamos de usar cosas más estándar, por ejemplo, un developer que ya sabe Django Reframework, mira nuestro código y lo debería entender. O sea, hay algunas variaciones, pero debería serle fácil de entender. Bueno, algunas estadísticas de lo que fue la migración. El 29% de los comis totales correspondieron a la migración. Es un proyecto de 2013. Sí, es un proyecto de 2013. Estuvimos 10 meses full time, yo creo que fuimos 3 developers, más o menos, 3 developers haciendo toda la migración. Y bueno, las líneas de código que tocamos, y ahí está la actividad. Hay una semana que está vacía, porque eso fue la ecoparty. Y bueno, algunas conclusiones. En algún momento, como no teníamos deadline, poner un punto de corte para decir, bueno, este día terminamos nos ayudó, porque siempre al último estaba el problema de que no terminamos más. Era como que, bueno, hay que terminar esto. Siempre agregamos otra cosa nueva que nos hacía no terminar nunca. Yo creo que una que me gustó mucho, y que yo siempre la nombraba mientras estábamos trabajando, es el delivery programming. Es una técnica bastante importante, porque no hay que tener miedo a borrar código. De hecho, nos ayudó mucho a borrar código. Es como muy satisfactorio también. Sí, sí. Sí, sí. Aparte, cuanto menos líneas de código, menos bugs. Así que... Bueno, el Shiny Object Syndrome, que ese es otro síndrome que pasó con Couch un poquito. Y bueno, otra cosa que... Bueno, los cambios, hubo una coordinación entre todos los equipos, entre lo que era ventas, entre lo que era soporte. Y eso era importante tenerlo bien sincronizado para que todo el mundo sepa cuál era el camino a seguir. Otra conclusión, se pueden hacer backings complejos, importantes con Flask. Hoy medio que la charla de Letox lo hizo bien, pero un poco nos bardeó a Flask. Así que le contestamos que no todo es Django y con Flask se pueden hacer aplicaciones complejas y muy interesantes. Y SQL no está muerto. Bueno, y... Bueno, en el futuro Python 3. Y bueno, esto lo pasamos rápido porque estamos sin... Sí, estamos con Python 2, pero... Bueno, para los que tienen preguntas, tenemos remeras. Y si no hay ninguna pregunta, porque si se ponen de acuerdo que no hay ninguna, bueno, vamos a tener que sortearlas o algo. Sí. Sí, sí, sí. Espera. Ah, no te vas a dejar. Ah. Ah, bueno. Sí, ahí le repito. Eh... No, por acá. Ahí. Él le está preguntando por qué... ¿Por qué tenemos un Twisted ahí? Bueno, eso fue herencia, un poco. Pero, este... Sí. En realidad nos sirvió para levantar un servidor rápido. Tenemos un WebSocket, eso no lo dijimos, pero el Twisted nos corre un WebSocket y la verdad fue una solución bastante buena para implementar su WebSockets. Con Twisted. ¿Qué importan la migración? ¿La migración? Tardamos diez meses, pero para llegar a la versión final que le llegó al cliente, un año más o menos. Sí. Eh... Tengo una pregunta. Eh... Es un proyecto enorme. ¿Cómo empezaron a decidir? ¿Vamos a empezar a fortalecer esto o acá? ¿Y vos dijeron, no? ¿Sabes que la IWAI? Mejor no. ¿Otra vez la IWAI también tenía un montón de mangos? Y dijeron, no, en eso no nos metemos. Sí. Sí. Sí, en realidad creo... Eh... Sé que la mayoría somos desarrolladores de Python, no mucho, eh... No hacemos frontend, así que... Fue natural. No, no querés tocar el frontend. O sea, lo que tocamos fue porque había que hacerlo, no más. Eh... Porque si no, hacías clic en algo y no andaba. Pero... El frontend quedó como estaba, digamos, en ese sentido. ¿Básicamente por el kit, eh? Sí. Fue hacer... Tocar hasta que funcione. No... No hubo otra. No hubo otra pregunta. Sí, además la... Ah, sí. Además la decisión también fue porque la aplicación se rompía bastante y era inestable en la parte del backend, más que nada. En el frontend también, pero vimos que si arreglamos el backend iba a estar mucho mejor. Y... Sí, ¿hay otra pregunta? Eh... Bueno, ahí nos sirve Twisted, pero... Ah, repito la pregunta. Cómo... Hacemos que Flags sea una... Tenga una buena performance con nuestra implementación. Creo que es más o menos... Manejando concurrencia. Manejando concurrencia, sí. En realidad ahí lo que juega mucho en juego es el tema de Twisted y cómo está armado todo. O sea, nosotros podemos tener múltiples procesos de WSGI y podemos multiplexar eso con Nginx, pero el Twisted también nos puede ayudar a... Ahí, sí. También Alchemist juega y la base de datos. Ese es uno de los developers. El que estaba en el avión. Sí. 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 Sí, sí. Bueno. Y... Y bueno, y... Bueno, hasta ahí llegamos con las preguntas, pues nos quedamos sin tiempo. Los que preguntaron pueden acercarse a buscar las remeras. Y... Y dejo acá... Tenemos el link a la charla y el link al proyecto y bueno, nuestros twitters si nos quieren seguir. Y eso es todo. Aplausos. 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 Gracias.